Música 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 ¡Puro Eduardo! Tomás ¡Puro Eduardo! ¡Puro Eduardo! ¿Sólo que nos da los? ¿Sólo que nos da los? ¿Sólo que nos da los? ¿Sólo también? Alesa Aileo Aalondra ¡Este no es donde comida! El día que yo me pueda No voy a llevar de nada Hay que darle gozo al gozo La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más no se encuentro en mi vida Lo he vuelto, voy a llevar Nada, nada, compa de nada No más orgullo de tierra Un aplauso para mi compita